¿Sería tan amable de convertirse en un super saiyajin? ¿Qué? Se lo pido por favor. Está bien. ¿Pero qué le pasó a Goku? ¿Por qué se puso así? No entiendo. ¡Mi papá se convirtió en un super saiyajin! ¿Esa es la apariencia de un super saiyajin? Si ni siquiera ha peleado, pero sí puedo sentir un ki impresionante. Hice lo que me pediste. Y se lo agradezco mucho, señor. Vaya, estoy sorprendido. Se parece mucho a mí cuando se convierte en un super saiyajin. ¿Y luego qué vas a hacer? Yo también me voy a transformar.